Por la fecha número 13 de la tercera categoría del futsal de AFA en Villa Lugano en la linda sede del Club Nueva Estrella el líder absoluto Arsenal de Sarandí enfrentaba a Chacarita en uno de los duelos más atrapantes de esta fecha el funebrero había vuelto a la victoria entre semana y quería descontarle al líder Arsenal Franco Lordi una buena jugada en mitad de cancha va a terminar asistiendo a Pablo Albornoz el 16 que abre al marcador definía el primer palo y ponía el 1 a 0 Chacarita con una remera alternativa y bastante bonita también por cierto el remate desde mitad de cancha y tremenda la salvada del número 5 de Arsenal de Helio Berrondo fundamental para el trámite del encuentro y aquí Cristiano Husset en el primer palo para salvar lo que era el empate y empate que iba a llegar porque la bocha va a quedar en el área y va a aprovechar el rebote David Nussarello para igualar las cosas en el primer tiempo que iba a finalizar de esta forma 1 a 1 y en el complemento iba a ser más el equipo dirigido por Gastón Sabadín que tiene como escolta a Alvear de Parque Avellaneda y quería sumar para mantener la diferencia de 4 puntos entre el líder y el de escolta atentos a la gran atajada aquí de Husset otra vez se salvaba y Arsenal avisaba porque va a llegarle la pelota a Nussarello pisadita el pie a pie de derecha e izquierda para que Arsenal lo dé vuelta se ponía en ventaja 2 a 1 buena pisada de Nussarello tras la asistencia de Bartolo y ahora robaba Suárez Matías que definía con gran violencia el primer palo para marcar el 3 a 1 para Arsenal lo festejaban, lo gritaban todos y se ampliaba la diferencia lo apuraban a Suárez salía de contra Arsenal y la patadita se llevaba la amarilla Hugo Vargas una para el funebrero le va a quedar a Lordi y se iba por arriba del travesaño se salvaba Arsenal que va a empezar a sentenciar el partido en el segundo palo aparecía Nicolás López que marcaba el cuarto lo gritaban todos y lo cierto es que Arsenal se abrazaba la victoria sacaba diferencia en el juego y en el resultado en este segundo tiempo y el quinto va a llegar cuando Chaca jugaba con arquero jugador robaba Marcos Bartolo se sacaba la mufa el número 10 y sentenciaba el encuentro y va a ser victoria no más de Arsenal 5 a 1 ante Chacarita Arsenal llega 31 unidades y sigue como líder absoluto en la tercera división del futsal de AFA ¡Gracias por ver el video!